Música En un punto de la vida en el que no deja de yuritear Oye, ¿por cierto, dónde estuviste? Se estuvo llamando ayer, hasta las 2 de la madrugada, ¿dónde estuviste? No escuché nada más que lo muy deficiente de mi cabeza. Estabas en una cita. ¿Una cita con una chica? No estaba con ninguna chica. Estuve llamando hasta las dos. Tranquilo. Era hace apenas oso hablar de a una chica. Se ríe y huye. O huye riéndose. No, no, permite. Hasta las dos. Hasta las dos de la madrugada. Estaba aquí pero no contesté mis llamadas. ¿Por qué no? Es la misma razón que tú llamabas. Porque no tengo dinero. ¿Cómo sabes que te estaba llamando por dinero? Para que otra cosa llame a la gente. No para ofrecerte. No. Ah, sí. No, nada. Muy deprimido y decidí no contestar el teléfono porque nunca le llaman a nadie. Ay, no me molestes. Estoy hecho girones. Soy un hombre moribundo. ¿Sí? ¿Yo? ¿Yo qué soy? ¿Eh? ¿Qué es esto? Hijo, yo soy hombre simuloso. Yo soy hecho girones. Realmente. Literalmente. Mira este abrigo. Es andragoso. Sin sentido. ¿Eh? Es un trapo. Es un trapo. ¿Cuál es año? No puedo ver que alguna vez fue un abrigo de mucha distinción. Nunca fue un abrigo de mucha distinción. Es un trapo. Es un odio. ¿Eh? Nunca fue un abrigo. Desde el principio. No tuvo caché. No, odio. Este abrigo. Tóquese abrigo. Odio abrigo. Creo que te está haciendo un poco accesible. ¡Odio, odio este abrigo! Levántese abrigo. No lo quiero ni piso. Hoy va a ir. ¿Qué pasó? Tu mujer salió huyendo. Habitabas cosas así cuando vivías con Johanna. A veces una taza de vez en cuando. De ver aterrorizado a ese pobre amigo. No puedo tener Johanna, abrigo. No tengo un abrigo. Dije de chilequear. Me está con la madre la vida. ¿Cómo usar? Mira, este suéter deplorable debajo. Solo para mantenerme caliente. Es una prenda bellísima. Es un suéter mexicano. Tiene mil años de antigüedad. Entonces es valiosísimo precolombino.